¿Cuáles van a ser fácil, pero es toda una vida dedicada a defender la música mexicana? Definitivamente, yo creo que estamos contentos y felices porque Dios nos presta vida en llegar al año 26 ya, que va a ser el día 31 de enero en el Teatro Ferrocarrilero, siempre con el apoyo de mis hermanos los ferrocarrileros y de mi padrino Víctor Flores Morales, el licenciado Guillermo Álvarez Cuevas, Javier Morales, Guillermo Morán, el coronel Agustín Ordórica, que está aquí, que es mi jefe. Entonces quiero decirte que estamos contentos, felices, tener una reina como la que vamos a tener, Elizabeth Álvarez, que me hará el favor, su esposo Jorge Salinas de Coronada. ¿Y qué te puedo decir? Que estamos los mariachis contentos y felices, sí. ¿Por qué? Porque si no contáramos con ese apoyo, como el licenciado Guillermo Álvarez Cuevas, del coronel Agustín Ordórica, de Guillermo Morán, de Víctor Flores Morales, pues no se harían estos eventos. Porque vuelta que mi gremio, los mariachis, es el más desprotegido, y es donde están luchando para mantener vigente la música mexicana. Un festival que tiene 26 años, sin embargo, hemos estado en varias conferencias de prensa, y hemos señalado que ha habido poco apoyo en la música mexicana, que hay pocas estaciones de radio, pero pareciera que vamos en retroceso. Ahora ya ni siquiera hay pocas estaciones de radio, simplemente ya no hay estaciones de radio. Fíjate que ha sido mi lucha siempre titánica, he platicado con el secretario de Gobernación, he hablado con el doctor Mancera, y quiero hablar porque en un momento hasta con el presidente de la república, porque el mariachi es parte de México, urge apoyos, urge medios, urge que nos den tiempos en la radio, en la televisión, porque no televisa, porque no cabe azteca, hace falta los mariachis, hace falta la música mexicana, para que les den espacio a las nuevas generaciones, cantantes, mujeres, hombres, y grupos de mariachis jovencitos, que yo tengo una cantidad incontable de mariachis jóvenes, que futura entre 10 y 16, 17 años, entonces estamos luchando para eso, ¿me entiendes? Don Chucho, siendo la responsabilidad, siendo usted líder del mariachi, y que siempre dice las cosas claras y... De frente, siempre me ha gustado, y estoy por eso. El doctor Miguel Ángel Mancera no ha cumplido lo que en un principio fue. Pues mira, yo no quisiera ser tan tajante, decirte eso, pero yo creo que en su momento tenemos que dejar un poquito que resuelva los problemas de la ciudadanía y que vengamos ya a los espacios, a los jardines, ¿me entiendes? Entonces yo creo que en su momento tenemos que tener ese logro, en este año sobre todo, como se están dando las cosas, y sobre todo que tengamos la tranquilidad que el país requerimos, la seguridad y la tranquilidad, ya no tengamos miedo de salir a la calle, y a lo mejor ya no regresamos desde el mariachi. Entonces esa es la lucha que tenemos que tener. Los mariachis es una lucha, queremos hacer en alta, así no sabemos si regresamos, si no regresamos, porque Dios no lo quiere que te encuentres con un loco. ¿Cuál es el futuro del mariachi cuando ya no tenemos estaciones de radio? Y para acabar, la plaza Garibaldi está destrozada. En la plaza Garibaldi tenemos que tomar cartas en el asunto. Como unión mexicana de mariachis no funciona. Necesitamos sentarnos a negociar con ellos para hacer que se unifiquen al sindicato de mariachis, porque es la única forma de solventar y de salvar la plaza Garibaldi. Yo ahí salí, entonces yo tengo un recuerdo muy bonito de la plaza Garibaldi, y a los 13 años yo empecé correteando carros. Pero vamos a luchar por la plaza Garibaldi, porque de ahí vivimos muchas familias. El mariachis ya no puede esperar. No, 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 tenemos que ponernos las pilas todos. Pues enhorabuena, siempre será más fácil criticar que hacer las cosas, y creo que 26 años es un respaldo. Por eso te digo, yo se los dejo ahora sí a su criterio. Yo trabajo hechos, no demagogia. Yo soy líder, y voy a morir siendo líder. Y voy a seguir defendiendo mis mariachis hasta el día que yo me muera, porque nací mariachi y mi mariachi quiero morir. Pues enhorabuena, esperamos el 26... 31. El 31 al 26 años, esperamos los 27. En el Teatro Ferrocarrilero, con la presencia de Fernando Allende, la presencia de... Ahora sí quiero invitar a Maribel Guardia, que va a estar su hijo Julián, va a estar muchos artistas, Alejandro Ábalos, todos. Cuando van a recibir la medalla, el galardón Víctor Flores, que vamos a entregar mi papá, el coronel Agustín Nordorica y yo. Pues hacemos votos para que... ¿Y a quién es el director? Siga este festival, no solo los 26, que sean los 27, y cuando estemos aquí, dentro de un año, esperemos que las circunstancias cambien para el mañana. Esperemos que sigamos contando con la presencia de ustedes, como siempre, a todos los medios. Agradecerle a Paloma Abriones también, que es una estrella de la canción Bernáculo, que está aquí, que va llegando. Pásale, Palomita. Entonces, es una gente que va a estar con nosotros. También te digo, a veces uno los cita a las 10, llegan a las 12, pero lo importante es que llegue aquí esta Palomita, que va a estar con nosotros. Y acuérdense que hemos tenido las mejores reinas. Y este año, vamos a tener otros más. Vamos a estar muy al pendiente y enhorabuena. Primero Dios, gracias. Y que viva el mariachi. La música viva siempre es mejor.